Un Ravel 2 ya se lanzó oficialmente para PC, PlayStation 4 y Xbox One, anunció el desarrollador Cold World Interactive el sábado durante la conferencia de prensa del Editor E3 2018 de Electronic Arts. Y, esta vez, dos personas pueden jugar cooperativamente. La secuela de plataformas se basa en el juego original y se centra en la unión entre dos Yardis. Se puede jugar en solitario a través de la cooperativa local de Drop-In barra Drop-Out. Los dos Yardis necesitarán apoyarse mutuamente mientras trabajan en acertijos y exploran hermosos paisajes naturales y complejos entornos urbanos, dijo Cold War. Un Ravel 2 trata de los nuevos vínculos que se forman cuando cortamos los vínculos con el pasado, dijo Martin Salin, director creativo de Cold War. Al igual que Un Ravel, es un juego profundamente personal para el estudio y nuestra pasión y experiencias de vida se entrelazan en la trama de los jugadores de viaje y sus Yardis se embarcarán. Un Ravel 2 es sobre el vínculo irrompible entre amigos y cómo la esperanza y el amor pueden hacer que el mundo que nos rodea sea un lugar mejor. La aparición de Un Ravel 2 durante el show de A se esperaba después de que los fanáticos notaron que recientemente fue calificado por Entertainment Software Ratings Board, S.R.U.P. Pero, el hecho de que se lanzó el sábado también es una agradable sorpresa. Cold War y A lanzaron el primer Un Ravel en 2016. Los críticos lo elogiaron por sus imágenes atractivas y la adorable mascota Yarni, pero muchos sintieron que las plataformas estaban un poco ausentes. Aunque no hay números de venta exactos disponibles, el juego fue lo suficientemente bueno como para que anunciara en mayo de 2016 que estaba extendiendo su asociación con Cold War Interactive y trabajando con el estudio en su próximo proyecto. Si bien el anuncio no mencionó el nombre Un Ravel, un representante de EA confirmó a P.C. Gamer en ese momento que esto será para el próximo Un Ravel. Un Ravel 2 cuesta 19,99 y ya está disponible en Xbox One, PlayStation 4 y Origin para P.C. Los miembros de Access y Origin Access pueden jugar el comienzo del juego a partir de hoy. ¿Qué os pareció el trailer del juego? ¿Jugaréis con algún amigo? Dejar en los comentarios vuestra experiencia al juego.